Alumna de la academia quiere que saquen a Horacio Villalobos. La verdad que nadie se atreve a decir. La alumna de la academia Monserrat quiere que saquen a Horacio Villalobos. Como ya lo mencionamos, Horacio Villalobos, solo está para generar polémica. Se caracteriza por los comentarios con los que humilla a los participantes. Y ya causó la reacción de un alumna. Ya se pronosticaba esta situación, pero no tan temprano. La alumna Monserrat ha manifestado la situación en la que todos los alumnos han sido víctimas de las humillaciones, groserías y burlas. Pues tal y como Monserrat lo ha percibido, el juez Horacio Villalobos ha hecho en su mayoría críticas personales en las que compara y busca parecido, con el fin de ridiculizarlos, pero de su desempeño casi no habla. Tampoco les da recomendaciones. Además se ha mostrado muy prepotente y arrogante al hacer alarde de su preparación y siendo grosero con el público diciendo que se frieguen. Pero, en el programa Ventaneando, y en la página de la academia, se han puesto a defender al agresor, Horacio Villalobos, y arremetieron en contra de la alumna. Todos en el programa de Ventaneando, son bastante prepotentes, clasistas, y hasta racistas. Por eso defienden a Horacio Villalobos. Creen que el estatus social, el prestigio, o la trayectoria, les da permiso de minimizar y humillar a las personas. Un ejemplo es que Daniel Bisoño, hizo menos a Edwin Luna, por ser cantante de banda, género regional mexicano, siendo que este juez, si es cantante, su crítica si está dirigida a ayudar a los alumnos con su conocimiento. La alumna Mon, no se está quejando que le hagan crítica, sino de las burlas. Pero la verdad es que, la gente se deja influenciar fácilmente, al asumir que si es juez de la academia, es porque lo merece. Horacio Villalobos, no es el tipo indicado para humillar a los alumnos de la academia, pues en su trayectoria, lo máximo que ha logrado, en algo que tenga que ver directamente con la música, es entrevistar a cantantes y artistas. Él no es cantante, músico, ni compositor. Por eso, no da una buena crítica, no los ayuda en que puede mejorar, solo se dedica a burlarse de los alumnos. Por más trayectoria o preparación que tenga, nada le da derecho a ser prepotente, despota y arrogante, con los alumnos, con sus compañeros, y con el público. Aquí no está en su programa donde hace lo que se le antoje, aquí es la academia, y debería comportarse. Pero este tipo, busca el protagonismo y quiere resaltar entre sus compañeros. Debería ser humilde. Porque la única razón por la que está de juez, es porque no se consiguieron a Lolita Cortés, quien si tiene la trayectoria para ser juez de la academia. Pero como no la consiguieron, tuvieron que contratar a este tipo, solo para hacer polémica. Si bien, si es cierto que hay una larga fila de gente, que estaría dispuesta a perder la dignidad con tal de estar en la academia, no deberían aprovecharse de la situación, y ser grosero con los alumnos. Pues gracias a este proyecto de la academia, genera trabajo y le pagan a Horacio para que esté ahí. La alumna Mon, tiene toda razón al pedir que se le trate con respeto. Lo único que está haciendo, es reaccionar a las burlas de Horacio Villalobos. Es probable que esta polémica esté planeada, para darle rating al programa del domingo. Ya que de no existir este tema, no llamaría la atención y en el tercer concierto, no habría nada que capte la atención del público. Esta academia ha empezado muy mal, y para el segundo concierto, inventaron el cuento de Charlie para poner el suspenso de que pasaría con él, en el segundo concierto. De igual manera ahora quieren hacer polémica con lo de la alumna, para que la gente, espere que va a decir Horacio Villalobos, si se va, o se queda, Horacio, o la alumna. Esto fue lo que se les ocurrió inventar. Y esto es todo por este video. Dale like, y suscríbete.